Recuerde, velocidad y agresividad ¡Vamos a las manos! Baja confirmada ¡No tengo balas! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no vamos a la cabeza! ¡Atención, troncacador enemigo en camino! ¡Atención, UAV enemigo en camino! ¡Confirmado! Baja confirmada Tomamos el control ¡Vamos, vamos! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo muerto! Baja confirmada ¡Vamos a la cabeza! ¡Usando disparo explosivo! ¡No! ¡Atención, UAV enemigo en camino! ¡Vamos a la cabeza! Baja confirmada ¡Baja confirmada! ¡Mua de la espera! ¡Mua de la espera! ¡Mua de abrigado! ¡Mua de agull下面 al camino! ¡Cambio! ¡Baja confirmada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Conmigo! Abatido. Baja confirmada. Cañón vacío. UAB en camino. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Aquí se me ayuda en camino! ¡Voy a atacar! ¡Aquí se me ayuda en camino! 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 ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡UAB en equipo encabido! ¡Amenaza detectada! ¡Aguardia listo para el despliegue! ¡Atención! ¡UAB en equipo encabido! ¡UAB en equipo encabido! ¡Ya lo tengo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Baja confirmada! ¡Atención! ¡No parto! ¡Atención! UAB, aliado y camino Baja confirmada Objetivo casi completado, no se rindan 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 ¡Suscríbete al canal!